Bueno, en fin, ya que conocemos todo esto y que vimos que ya este segundo paso, que es la nichificación, ya Builderall te la solucionó, entonces pasamos al tercer paso, que son los embudos. Ya Builderall también a cada uno de estos nichos le creó un embudo. Voy a ir a ver, por aquí tenemos los embudos. Sí, aquí tenemos desde esta parte todos los embudos. Entonces, cada uno de estos embudos están hechos para venderle a un segmento, a un nicho específico. Ya está listo, tiene las palabras adecuadas, hacer un embudo, pensar qué colocar en un embudo, toma su tiempo. Entonces, por favor me colaboran, déjame silenciar acá. Muy bien, gracias. Gracias. Entonces, ya aquí están las palabras adecuadas, los colores adecuados, los nichos adecuados y el embudo listo. Ok, entonces tú puedes comenzar a correrle tráfico a cada uno de estos embudos. Este, este, este. Hay varios embudos, de este hay diferentes embudos, pero cambia la posición. Tú puedes probar y ver cuál es el que mejor te convierte. Todos dicen lo mismo, pero alguno puede convertir mejor que otro. Entonces, en tu experiencia, tú le corres tráfico y mira cuál es el que mejor conversión te da y te quedas con ese. Puedes dejar de correrle tráfico a los demás. O si todos te están convirtiendo bien, entonces puedes seguir corriéndole tráfico a todos, ¿no? En este caso, por ejemplo, a los dentistas o dentólogos. Mira, aquí está. O sea, limpieza dental punto tu dominio. En este caso yo tengo uno que se llama BuilderYa. Entonces, me queda así. El subdominio, o en este caso, limpieza dental punto builderya punto com. Ahora, sala de belleza. Salón de belleza punto builderya punto com. Ya, no te queda un enlace genérico ahí larguísimo que posiblemente Facebook y las diferentes plataformas de hacer publicidad, pues, te los bloquean. Pero ya, los embudos están listos. La mayoría dice lo mismo. Ok. Y tienes, pues, obviamente, los textos son similares entre uno y otro. Lo diferente son las imágenes, pero ya están listos también para que tú lo hagas y son más de 30. Ok. Y puedes comenzar a utilizarlos ya mismo si quieres. Y seguramente tú me vas a estar preguntando, oye Luis, pero yo voy a correr tráfico y todas las personas que yo corra el tráfico, entonces, como builderall acá, captura su nombre y su email, entonces yo no voy a crear listas. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Bueno, sí, eso también lo pensó Builderall. Lo que pasa es que no te lo han enseñado a hacer, pero ahorita yo te voy a explicar cómo hacerlo. Esta es la de artes marciales, para si de pronto tienes una agencia o quieres llegar a un público que es deportista, que le gustan las artes marciales. Bueno, aquí está. ¿Qué más? Gimnasios. Ya vimos que hay como otro de gimnasio también. Propietarios de auto, overhauling, talleres de mecánica, el lujo, detalles, todo lo que tenga que ver con servicios a autos. Todo lo que es delivery, entrega, domicilios. Bueno, aquí están. También para las personas que quieren hacer domicilios. Aquí están. Asesor financiero. Tutores, profesores, docentes. Este es un buen embudo. Seguramente más de uno lo va a utilizar y más de uno le va a dar buen resultado. Profesor de música. No solamente de guitarra. Puede ser de cualquier nicho, sino acá, acá, bueno. Está una buena imagen. Tú también puedes descargar estos embudos, ¿ok? Puedes descargarlos y puedes editarlo a tu estilo. Lo que pasa es que ya te tocaría conectarle el dominio directamente al embudo. Y ahorita te explico cómo se hace esa parte. Bueno, este es para restaurantes. Todos los embudos me parecen que están muy bien diseñados. Tienen bonito diseño. Mira, nutricionista es un súper nicho. ¿Por qué es un súper nicho? Porque estamos en casa, nos quedamos encerrados, nos movemos muy poco, algunos no hacemos ejercicio y otros comen demasiado. Entonces, pues obviamente que muchos se van a engordar y que van a necesitar de la ayuda de un nutricionista para bajar de peso, para quitar esos kilitos de más. Este embudo viene con el link magnet, el link magnet es un ebook que dice cómo evitar perder clientes con la competencia y sirve para agencia, principalmente de video, pero sirve para cualquier tipo de agencia, ¿no? Lo puedes utilizar porque a la larga lo que van a hacer cada una de estas personas que llegan aquí es a crear una cuenta, el Builderol, para probar Builderol. Aquí dice, atención traductores, estos son para traductores, corredor de seguros, tratando de comenzar con el mercadeo digital como afiliado, estos son para afiliados. Este PDF está increíble, este ebook está muy chévere, también sirve para convertir. Este es para, como te dije, bajar de peso, ¿no? Para las personas que quieren nutrirse bien y bajar su metabolismo. Ahí está. Este te mostré que es para, para las personas que están planeando hacer un lanzamiento, que ya tienen un producto, que no saben cómo lanzarlo, para aquellas personas que han pasado por un lanzamiento, inclusive por estos días, se están haciendo grandes lanzamientos, no solamente en el mercado latino, sino en el mercado anglo, en el mercado de Brasil. También se están haciendo buenos lanzamientos por estos días, entonces este es un súper nicho, porque las personas saben cómo crear el producto. Pero, wow, está mi perrito, mi mascota, está por allí ladrando. Vamos a ver si se la van allí con la mascota. Bueno, está saliendo acá por lo menos en, por lo menos en audio. Bueno, está planeando, como te venía diciendo, esto es un súper nicho, porque hay muchas personas que crean un producto digital, pero no saben cómo lanzarlo. Entonces, pues, también es una buena estrategia. Y ya por último están los barberos, que también es tendencia. Los dos años anteriores ha venido siendo tendencia, ha venido creciendo. Y justamente en este momento que van a comenzar a reabrir nuevamente sus establecimientos, pues van a tener, van a necesitar una estrategia digital para poder conseguir nuevos clientes por internet. Y aquí está el embudo para conseguir más personas que tengan barberías y que compren Builderall para crear su página web, su embudo digital y atraer más clientes. Bueno, listo, vamos a ver cómo está esto por acá. Vamos a ver si hay preguntas. Voy a dejar de compartir un poquito y bueno, vamos a ver qué preguntas hacen por acá. Vamos a ver, Ángel Mendoza me dice, ¿cómo prospectas con ADS de pago si vas a un mercado frío? Yo no voy a mercado frío, honestamente, Ángel. Yo voy a mercados calientes. Cuando tú haces un anuncio en Facebook, ese mercado es caliente. ¿Por qué? Porque está segmentado. Tú puedes segmentar, Ángel, entonces allí el mercado es caliente. Ahorita vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Hacemos un anuncio sencillito. No voy a extenderme porque hacer anuncios es otro curso, ¿no? Es un curso de varios módulos, de varias clases. Entonces no podemos hacerlo, pero voy a hacer un ejemplo sencillito ahorita si me lo permite aquí el tiempo. Francisco Correa dice, ¿cómo se puede usar los embudos de nicho que hay en la plataforma? Ya te voy a decir, vamos a eso. Te los estuve mostrando. Te estuve mostrando que hay diferentes nichos. Son los que más están comprando Builderol en este momento. Así que el trabajo ya tú lo tienes adelantado. Con la sola nanchificación al 50%, pero con el embudo al 70%. Y con todo lo que te voy a mostrar ahorita, el trabajo está hecho al 90%. Ya te vas a dar cuenta. Eso es lo que yo llamo una verdadera estrategia ninja. Dice Ceci de Alvarado, hay muchas ventanas abiertas. Sí, sé que hay muchas ventanas abiertas. Ya las estuve trabajando y precisamente las tenía abiertas para mostrarte cada una de ellas. Ya voy a comenzar a hacerlas. Es que si comenzaba a abrirlas, se ponía más lento mi internet. Entonces, por eso tomé la precaución de abrirlas todas. Walter dice, si se pudiese ver un paso a paso de cómo ofrecer los embudos. Ya vamos a eso, vamos a eso. Aquí venimos a aprender y precisamente te voy a enseñar cómo hacerlo. Cuando hablas de conectar un dominio, ¿se puede hacer con su dominio del que ya tengamos? No estoy seguro, no estoy seguro. Yo nunca lo he hecho, pero mi recomendación es que crees un dominio principal. ¿Por qué adquieres un dominio? Un dominio vale 12 dólares el año. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí está dentro de un subdominio. Está, por ejemplo, bienes raíces punto el dominio. Entonces ya esto trabaja como un subdominio. Entonces sería un subdominio de un subdominio y sería una dirección un poco más larga. Y lo ideal es que el dominio que vayas a comprar sea cortico, ¿no? Porque acá siempre vas a tener un subdominio. Entonces aquí queda también como subdominio. No recomiendo esa parte definitivamente. Walter compra un dominio nuevo. Si vas a comprarlo, me avisas. Te recomiendo poner algún sitio. Dice... Javier, hola Luis, en mi caso solo tengo el plan Builder y esos embudos no los tengo en ese plan. ¿Qué opción tengo? Primero, Javier, contacta con soporte. Si quieres ir directamente y dile, oye, ven, yo necesito un embudo para dentista. O necesito un embudo para fotógrafos. Ellos te los envían. Si no, tu líder. Tu líder habla con tu líder. Pero ahorita les voy a enseñar cómo se descargan los embudos y cómo pueden pasárselos a sus prospectos. Luis, ¿todos son en español? Y cuando dice gratis, en la prueba de 14 días y luego pasa a 69. Sí. Sí. Todo depende. Todo depende. Emprende Tools. Bueno, no sé quién será, pero ahí está. Dice Emprende Tools. Todos los embudos que viste son en español. Son en español, pero si cambias, quieres hacer también promoción en inglés, entonces cambias tu idioma desde el perfil. Baja tu perfil de Builderall y allí puedes cambiar el idioma a inglés o a portugués. Y también puedes hacer campañas en estos mercados, ¿no? Que también son poderosos para vender Builderall. Y cuando dice gratis, es la prueba de 14 días y luego pasa al de 69. Correcto. Mauricio Gómez dice, esos embudos están construidos en chita y se pueden editar. Sí están construidos en chita y sí se pueden editar. Y ya te lo voy a mostrar, te voy a decir cómo. Luis Díaz dice, ok, buenas noches. ¿Cómo puedo acceder a los embudos de nicho si soy premium? Si eres premium, está en el área de afiliados. Ya mostré dónde estaban. Dice Jorge Eduardo, dice, habrá un embudo para Conex. No, no, Eduardo, todavía no hay un embudo para eso porque es un producto especializado, ¿no? Entonces acá estamos hablando de nichos, no para un producto específico como es Conex, la red social. Yo sé cuál es la red social, pero no lo hay. Pero, adáptalo. Mira, lo que puedes hacer es lo siguiente. Quiero darle soluciones a todos porque yo sé que ya han llegado por aquí durante mucho tiempo. Mira, toma este embudo, lo descargas. Ahorita te digo cómo se hace y lo adaptas. Colocas el logo de la red social y coloca de qué se trata. Cambias acá el texto y ya te queda tu embudo para Conex. ¿Ok? Y bueno, puedes matar dos pájaros con una sola piedra también, ¿verdad? Porque le puedes dejar activo por ahí el logotipo de Builderol y también puedes promover eso. Judit Bustamante dice, Luis, una vez que se compra Builderol deben aprender Chitar como ya... Judit Bustamante, Luis, y una vez que compran Builderol deben aprender Chitar como ya utilizan Builderol. Mira, ahorita ya te voy a comenzar a mostrar cómo funcionan los embudos. Y apenas las personas ingresan al embudo, hay un tutorial, hay un paso a paso. Paso a paso que les va explicando cómo es que ellos van a personalizar su embudo. No tienen que aprender todo Chitar. Son como 6, 7 pasos y en esos 6, 7 pasos les va a decir cómo utilizar su embudo. ¿Ok? Ah, Emprende Tools. Ah, bueno, hoy me cambiaste, Mila, el nombre. Bienvenida, Mila. Me gusta también el nombre, está chévere. Dice Luis Díaz, no soy premium, soy marketing. Ah, bueno, con tu líder te pueden entregar los embudos, ahorita te explico cómo, o ves con el soporte de Builderol también te los entrega. Humberto Abreu dice, buenas noches. Mi pregunta es, aparte de lo que estás explicando, quisiera saber si hay ilusión de un millón de emprendedores, ¿se puede retomar para no interrumpir el enfoque de la reunión? ¿Puedes dejar mi pregunta de última? Bueno, ya la hice, ya la tomé. El millón de emprendedores está allí, está dentro de los cursos, está dentro de los embudos, entonces los puedes retomar. O sea, tú puedes trabajar todo el tiempo. El que quieras retomar los retos de un millón de emprendedores, está vigente, todo el tiempo se puede hacer. Hoy estoy trayendo más estrategias, más de 30 embudos que también se pueden utilizar. Tú eres mi líder, Luis, entonces escríbeme a WhatsApp y con mucho gusto te ayudo con eso. Y si no te ayudo, pues ya saben, tiene las dos opciones. O me escribes a mi WhatsApp y te ayudamos, o si no, también a través de soporte. Dice, hola Luis, Pablo Moreno, yo quiero tu apoyo personal, ¿podemos hablar después? Sí, 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 por supuesto que sí, Pablo. Bueno, déjame, ojalá termine esto a tiempo y podemos sacar un ratito, ya en un ratito. Judit Bustamante dice, yo soy de Stintac, compro Builderol y puedo editar el embudo para mi nicho en pocos pasos. En pocos pasos, ya te voy a decir. Y vamos a tomar este caso, Judit, el caso tuyo, de ejemplo, de ejemplo. Entonces dice, qué bien, es que soy súper emprendedora, Luis, este solo es para promover Builderol. Negocio infinito. Bueno, sí, pueden utilizar los diferentes embudos, cada quien se enfoca en lo que quiera trabajar, ¿no? Déjame escribir por aquí mi WhatsApp para los que quieran contactarse conmigo. Me escriben por allí, me escriben por favor, Pablo también, por favor, para escribirte ahorita tan pronto termina la reunión. Bueno, voy a compartir pantalla nuevamente. Y vamos a comenzar a ver cómo utilizar los embudos. Ya sabemos que existen, ahora vamos a ver cómo se aplican. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.